Música Plan Internacional apoya en muchas cosas en emergencias, pero dos de las prioridades que siempre tenemos es apoyar en lo que es la protección infantil y también de apoyar lo que es educación en emergencia. Música Estas carpas también son muy especiales en el sentido que son para situaciones de emergencia humanitarias. Han venido del extranjero, son de un diseño especial aprobado. También se levantan fácilmente una hora, se pueden montar, una hora se pueden desmontar para que puedan trasladar. Música Hicieron las carpas móviles para no perder nuestra clase. Y gracias a Plan podemos retomar el año en las aulas móviles. Me parece una magnífica oportunidad, ¿verdad? Por brindarle este espacio a los niños. Música Estoy muy contenta porque no vamos a perder en ningún momento clase. Las aulas móviles son de maravilla para nosotros, ¿verdad? Sería nuestro segundo hogar. Música Es apenas una parte de un apoyo mucho más amplio, mucho más grande, que trata de que estos chicos y chicas que ya son afectadas en su vida normal no pierden también su educación. El trabajo de la Secretaría de Emergencia Nacional en coordinación con el Ministerio de Educación y Cultura y Plan Internacional ha permitido brindar seguridad emocional y psicológica a miles de niños y niñas, dado que ya en su día a día estaban afectados. Pero lo mejor de todo esto ha sido asegurar la continuidad de los procesos de aprendizaje durante todo el periodo de emergencias que afectó a nuestro país. Grandes brazos operativos son la Secretaría de Emergencia Nacional y obviamente Plan que tiene la posibilidad de ayudarnos a responder a la velocidad y con la necesidad en el terreno concreto, directo y puntual. Música Música Música